¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, pilluelo coreano! Vida dura no es mundial. Además, Zucca nos refleja en la cara la figurita más difícil del mundial. ¿Tenés todavía el poste? Sí, no lo traje, no lo traje porque traje un montón de cosas y... ¿Te puedo dar una? ¿Te puedo dar una para lo que viene? Después del mundial viene esto. ¿Cómo la ves? Te quedas pintada para mí. A mí también. ¿Lo hiciste? No son ni los brazos míos. Poneme una foto mía. Pero, ¿cómo la ves? Muy buena, ojalá, ojalá. Después de esto viene el real, eh. ¡Son todos muertos! Crónica patea diez veces al arco y no pega una. La comunidad coreana está agrupada mirando el partido. Hace instantes, cuando Jeynse marca el primer gol de la República Argentina. Cuando Jeynse marca el primer gol de la República Argentina. El triunfo parcial de la República Argentina. 1 a 0 sobre Croacia con este gol de Jeynse. Sobre Croacia con este gol de Jeynse. Muchos coreanos, pero también argentinos, ¿no? Y ahí está. El aplauso para el final del partido, incluso, de la propia comunidad coreana. Que ha llegado hasta aquí. ¿Cómo analizás el partido? Somos japoneses. ¡Knoma! Entra a facebook.com, barra ddd2010, mira nuestros informes. Opina duro. y fumate tres pipitas, cybercoreano sudaca. Quedate a ver, duro de domar, y decirle chau fan a los coreanos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Para qué se des tanto? ¿Tanto existimos? Si lo me das, no se deja, no te deja la letra. Gritá, español, tenemos un español ahí. Gritá, vos español, eh. Saludos al Pasma Español. Es coño. Tenemos un español que nos va a visitar, eh. Muy buenas victoras de la Selección Nacional. Da gusto empezar el día así, levantarse a las siete y media de la mañana para ver a la Argentina. ¡Hasta los Emos están contentos! ¡Hasta Reutemann! Reutemann sonrió hoy a la mañana, me parece. La primera sonrisa de lo que va del año. Y a Pasma se le dan todas. Lo criticó a Jaise, hizo un gol. Lo cuestionó a Pipita Higuaín, hizo tres goles. Dijo que Tevez tenía que salir y fue su partido consagratorio. Así que te pido, por favor, Toti Pasma, que sigas criticando a la Selección. Vamos a recibir a un invitado que participó de dos copas del mundo, eh. Un lujo, eh. ¡Pablo Caballero! ¡Meteoro! 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 ¿El apodo de donde surge? Por el medio lujete, por el hopo, ¿no? Sí, por el hopo y porque me gustaban mucho los coches cuando era chico. Sí, bien. Bueno, ¿sabes que Rex es el hermano meteoro? Lo sabes. Está muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo este mundial? Bueno, desde otro lado, mucho más tranquilo que cuando uno está adentro, pero con la ilusión de todo hincha, porque uno está en la calle constantemente, la gente está muy enchufada con todos los partidos del mundial y, bueno, esperando que Argentina llegue lo más lejos posible. ¿El mundial es lo máximo, digamos, para un jugador de fútbol? Yo creo que sí, porque se espera cada cuatro años, se hace muy largo la eliminatoria, cuesta mucho clasificar y creo que le hace ilusión a todos. Bueno, ¿te está gustando la sección, Sil? Sí. ¿Tenés algunas críticas para hacerle, digamos? No, normal. ¿Las críticas se hacen puertas adentro? No, no, tranquilo. El tema es no criticar por el solo hecho de andar juzgando a cada uno de los jugadores. En la época, ¿a usted quién era el Toti Pazman, digámoslo? Ah. No, era el mismo. Era el mismo Toti Pazman. Toti Pazman. Pueden pasar, chavo. Un aplauso para el chavo. ¡Vamos! 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 ¡Reventamos a Johanesburg! ¡Vamos! 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 ¡Qué botones!